Bienvenidos todos al programa de hoy martes Yo voy a ser vuestro presentador Yo voy a ser vuestro presentador hoy Porque nuestro colaborador David Broncano Y nuestro colaborador Héctor Miguel Están de camino a la Moncloa Así que un fuerte aplauso para ellos Y empezamos ya el programa de radio de hoy Gracias a todos, gracias a todos por el apoyo Desde la meseta, desde la meseta ibérica Para todos los hispanohablantes El programa de la vida moderna El programa del pueblo Gracias a todos por estar ahí Tenemos a un chico, bueno Jeffrey sigue con nosotros También gente de Murcia Y quisiera ya conectar con mi amigo Con mi amigo David Broncano David, ¿por dónde vas? Hola Hola, David Pues no pides un aplauso para mí Un fuerte, bueno Un fuerte aplauso para David Broncano El niño El niño de oro de la televisión Gracias por estar en mi programa David Nacho, pero ¿por qué hablas como si tú hubiese presentado un programa en Venezuela? ¿Qué es esto? Bueno, no sé Yo quiero ampliar el espectro de gente que nos pueda escuchar Gente que pueda estar interesada ¿Te has sentado en el centro? Estoy en el centro Vale Yo estoy ya, estamos cerca de Moncloa Vengo en el coche oficial que me han enviado ¿Se confirma que Héctor no está contigo? El coche oficial, tío Está flipado Estamos en un taxi Un fuerte aplauso para David Y Héctor Héctor Miguel también en ese automóvil Ese automóvil con rumbo al poder El automóvil con rumbo al poder No hay que perder ese tren, David El tren de la política El tren de darle la mano a nuestro mayor representante Le llevamos tu dibujo, ¿eh? Sí Gracias, gracias Y una lata de estrella Galicia que me ha dado poque Muy bien La van a dejar pasar ¿Ya habéis salido de la capital? Estamos saliendo justo ahora de la capital Estamos en el tunelillo Sí Bien Igual se corta, ¿eh? Que estamos en el tunelillo ¿Se ven medidas de seguridad ya? No Todavía no ¿No? Todavía no Vaya se electrificada Hemos preguntado si viene Willy Toledo, pero no viene Bien ¿Quién va a ir a esa ceremonia, aparte de vosotros? ¿Lo sabéis ya? Ahora te diremos, es que no nos lo han dicho No sabemos, la verdad Ojalá este Pepe Villuela Claro Pero es un... Siendo ¿Es una ceremonia para los medios de comunicación? ¿O no se sabe? No lo sabemos Que no sabemos, la verdad Ojo, que lo peor de estos kinesios es que están de verdad intentando presentar en serie Están haciendo una conexión como si fuese toda onda cero No puedo atenderte ahora, David Pero, Nacho, pero has pensado qué vas a hacer en el programa Porque ahora cuando lleguemos ya al palacio tenemos que cortar Bueno ¿Has pensado qué vas a hacer? Sí, voy a impartir un taller Un taller de civismo Un taller de... Voy a impartir un taller de civismo entre todos los amigos que han venido hoy aquí a verme Y a partir de ahora montaremos una secta ¿Quién es vuestro líder? Ayudadme, por favor, un poco ¿Quién es vuestro...? ¡Ponelero! ¿Quién queréis...? Mira a Madrid, Nacho, mira a Madrid Miro a Madrid Madrid, el cielo de Madrid Ese cielo que inmortalizó Velázquez y otros pintores Ese cielo que están contemplando ahora nuestros jóvenes amigos Nuestros jóvenes amigos que quizás esto les valga para... Ya pone palacio de la Moncloa, Nacho Vale Bueno, una cosa que no hemos dicho David y Héctor van a la Moncloa Pero todo lo demás era una broma Realmente Pedro Sánchez no sabe Que ellos van a visitarle Ojo, Nacho, Nacho Van a intentar entrar Ahora ya hay un control, ¿eh? Estamos viendo coches oficiales de verdad Ahora ya hay un control, igual tenemos que dejarlo, ¿eh? Vamos a ver Pásame con el de seguridad Yo le hablo Déjame hablar a mí, David No sabemos si se va a poder... Hostia, que es el pantalón de ayer ¿Y qué? ¿Por qué? Que llevaba una cosa Hostia ¿Te acuerdas, Héctor, que ayer nos paró un policía En la estación de Atocha Y tú te acojonaste un poco Y en realidad querías sacarse una foto con nosotros? Me estoy dando cuenta Nacho, perdona Me estoy dando cuenta que ni siquiera le hemos dicho al señor El taxi te lo está llevando Que ni siquiera le hemos dicho que estábamos... Acorta, por favor Tenemos poco tiempo, David David, ¿puedes hacerlo más rápido y más gracioso? Perdona ¿Quiere intervenir usted? No, yo no voy a intervenir con los civiles Vale, vale Ah, vale, perdón Perdón, ¿eh? Hay aquí unos clientes Venimos a la recepción Venimos a... A la recepción Ahí hay una parada de taxi a mano derecha Vale Aquí a la derecha Sí, ahí a mano derecha En la retona hay una parada Le deja ahí Y ya... Estoy viendo atrás por ahí, ¿no? Vale Y creo que tiene tiempo por el bolsa puerto Vale, gracias Vale, hasta ahora Vosotros... Menos mal que no había perros ¿Habéis pasado el primer control? Hemos pasado el primer control, sí Vale Y de aquí nos vamos al Calameco ¿Te imaginas que esto es una trampa de Pedro Sánchez y acabáis en el pozo del tío Raimundo? Porque Dios reparta suerte Vale Muchas gracias Muchas gracias Gracias Qué bonito, qué bonito Taxistas gitanos llevando a nuestros... Con tarjeta, por favor Amigos Queremos tickets, sí ¿Tienes tu tarjeta? Con esto se lo pasamos ¿Con quién estáis hablando? Con el taxista Al que manda, ¿no? Claro Que venimos a ver a Pedro ¿Tienes la tarjeta nuestra? ¿Del Sol y Amor? Ah, no Ah, sí, sí Voy a pagar con nuestra tarjeta, sí Joder Perdón Qué moderno soy ya A ver Voy a pagarle con el móvil, ¿eh? Sí, sí Y algunos con el reloj Hostia El taxi con destino a la muerte Ay Pero el taxista se larga, ¿eh? Señor taxista, ¿cómo se llama usted? Me llamo Juan Manuel Pérez Más conocido por el Manre Juan Manuel, encantado Muchas gracias por traernos No, no hace falta copia Espera, Juan Manuel Muchas gracias Encantado Hasta luego Hemos venido mucho mejor que en coche oficia Ahí está Vamos a recomendar su taxi a todo el mundo, Juan Manuel Gracias Adiós David, activa cámara Es que, ¿qué ha pasado? ¿Se ha cortado la cámara mientras hablábamos? Por favor, David, no seas... Ahora vamos a tener que cortar Porque vamos a aparecer en la review Sí David, no está... Es que estamos ya aquí Sí, claro Vale, ahora te volvemos a llamar, Nacho Que nos están inquiriendo Vale, hasta ahora Lo estáis haciendo mal Vale Un fuerte aplauso para David Y Héctor, llegando a la Moncloa Gracias a todos Como dije al principio Este es el programa del pueblo Y quisiera invitar a Jeffrey A sentarse a mi lado Para que diga unas palabras Gracias, amigo De otra raza Gracias, amigo Puedes sentarte Encantado Un fuerte aplauso para Jeffrey Puedes saludar ¿Conoces nuestro idioma? Bueno Creo que sí I like to meet you No, de verdad Un buen presentador Siempre se pone Al nivel De los invitados Y para mí Sería un placer Poderte hablar De una manera Que me comprendiera Español ¿Puedes hablar al micro? Ah, vale ¿Qué digo? Nice to meet you This is a very important moment for me To say hello to you You know, I like Eddie Murphy He's my hero He's my hero First time I saw you I confused you I saw you was Eddie Murphy But it was a mistake Now I know you Your real name Is Jeffrey Yeah Where are you from? I'm Anmeria But I'm really, really sorry You've been in You've been everywhere You've been everywhere No, I live in Anmeria It's a hard life It's a hard life You live in Anmeria Yeah Okay And why are you here? We I'm really, really sorry I'm very, very nervous No, I'm glad Thank you Thank you It's a pleasure It's a pleasure for me It's a very important moment In La Vida Moderna To have Jeffrey Yeah We are visiting the city You are visiting the city of Madrid Yeah Yeah What about the city? What do you think about the city? It's very difficult Europe sometimes I think Europe is not easy I have to tell you my friend Europe is not easy You have to be careful You have to be careful What do you think for a living? Well I'm a student That's my teacher Really? Yeah He's your teacher? El Murciano El Murciano Un fuerte aplauso para su profesor Un fuerte aplauso para nuestro amigo Murciano El profesor de Jeffrey Gracias amigo ¿Cómo te llamas? Hola Frank Gracias Frank ¿Qué enseñas como profesor? Pues Murciano Sorry Sorry I have to attend to my other friends ¿Estoy viendo? Sí David ¿Qué qué? ¿Nos oyes? Sí ¿Qué tal? ¿Habéis pasado ya? ¿Habéis llegado? Estamos en el palacio Ya Esto es precioso No Esto es precioso No Eso será muy bonito Pero lo que está pasando aquí ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Por fin el programa Es lo que debería haber sido siempre Conocer gente De otras culturas Abrirle la puerta A gente que viene de lejos ¿Estás entrevistando a Geoffrey? A Geoffrey Y a su maestro Está creando todo Muy didáctico Contarle esto A Pedro Sánchez De verdad Si de verdad La izquierda existe En este país Ahora mismo Está en este estudio Pero Nacho Hemos pasado El control de seguridad Sí Pero lo que está pasando aquí Es más divertido Si podemos cortar la conexión Alex Por favor Alex Creo que esto sobra Y me la han dejado pasar Y ahora mismo estoy A punto de ver a presidente Con una lata de estrella Galicia ¿La habéis dado La lata de estrella Galicia? No Todavía no Pero igual se la doy Cuando vea que flojea la bebida No se puede hacer No se puede hacer La conexión por Skype ¿No? No es que podemos No nos dejan aquí Nos han dicho que no podemos grabar Por lo que sea De que no se puede grabar El palacio del presidente Claro Por si Por medidas Seguridades Vale Vale Sí ¿Sabes que la vida moderna Lo ven mucho a Belici? Se confirma Se confirma que hay una Hay una cancha de baloncesto ¿No? En la Moncloa No la hemos visto Pero hay unos jardines palpeting Que flipas Ahora mismo Me está pareciendo Ver ahí a lo lejos Lo que seguramente sea un ministro Por lo que sea un mortadelo A otra persona ¿Quién está con vosotros En el cóctel? En la recepción No hemos visto a nadie Pero está Es que todavía no hemos visto a nadie Pero hay mucha gente de seguridad aquí De hecho Esto está bastante tenso Porque nos hemos preparado Sí Héctor Héctor ¿Me oyes? Sí, David ¿Dónde estás? Es que podríamos utilizar esto Como walkie talkie Porque ahora mismo Estamos haciendo distintos ¿Tú dónde estás? Yo estoy en la entrada Justo en la entrada Ah, yo estoy donde el Es muy buena idea Que os hayáis separado Donde el Petit ¿Por qué? ¿Por qué os habéis separado? Porque para hacerle la pinza a Pedro Ir uno por cada lado Y darle tu dibujo Cuando no se lo espere Vale, vamos ya ¿O qué? Vamos a entrar Espera a ver la puerta ¿Qué es lo más difícil De medidas de seguridad Que tenéis que ver? Hemos tenido que Decir Darles el DNI Y esto no se acordaba De su segundo apellido Grandes medidas de seguridad Como no esperábamos Menos de nuestro gobierno Ahora vamos a leer Lo voy a dejar O sea, dando el DNI Y tu segundo apellido Tienes acceso al presidente Nacho, te volvemos a llamar En cinco minutos Que tenemos que entrar otra vez Aquí Mucho ánimo Mucho ánimo A nuestros compañeros Un fuerte aplauso A nuestros compañeros Que están ahí Intentando Salvar todas las medidas De seguridad Que nuestro gobierno Nos pone como distancia Entre el pueblo Y ¿De qué eres profesor? De lengua De literatura española Le enseñas literatura española A Jeffrey Esa goticha Ya Pero Me gustaría estudiar ¿Qué se llama? Ciencias políticas No sé cómo Ciencias políticas Políticas Science ¿Quieres ser un político? Me gustaría ser un político ¡Oh, man! ¿Por qué te habías dicho eso antes? Tú eres el nuevo Barack Obama Sí Creo que sí Esto es muy bonito Porque tenemos a David y a Keke Que están yendo a visitar A nuestro actual presidente Y yo estoy entrevistando A nuestro futuro presidente O sea Esto no lo sabe Pedro Sánchez Pero Voy a la Moncloa Y a ponerle No, no, no En buen sentido En buen sentido No, no, no We do things different When you want to be our leader Yeah You don't have to kill the... The other leader You know It's a little bit different Oh, God Maybe you, Ticha ¿Por qué no le avisaste de esto? Eh, no Ya, no Si lo avisamos, eh Lo avisamos Lo avisamos Esto es muy bonito ¿Habéis venido juntos? Claro, sí Venimos con el instituto De Cuevas de Almazona En Almería Ah, pero que hay más gente De ese instituto Sí ¿Aquí? Que levante la mano Todo el mundo ¡Oh! 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 Todos queréis llegar a ser políticos Bueno ¿Algunos? Hay una chica hindú, puede ser ¿Eres hindú? No Hostia, pero ¿puedes fingir que eres hindú para yo no quedara en ridículo? Bueno, y esto, no, la verdad es que está quedando precioso Gracias Un programa en inglés Un programa en inglés Y hablas con acento de los de Almería No creo que tengo eso Pero Espero tenerlo algún día Dí alguna palabra Dí alguna palabra Esto ha quedado muy insultante ahora Jeffrey, he's not a good teacher He's not good for you He's a fascist Dí una palabra He's very fascist Y le doy la comida A murciano, a fascist murciano It's the worst kind of murciano A fascist murciano Y está tu novia hoy aquí también Ah, tu novia, claro, ella no quiere ser tu novia por nada Perdón por la confusión, pensé que eras tu novia y tú la has negado rápidamente Jeffery If you one day will be our president in Spain What would you do? Well The most important thing you would do Well, invest in education Sorry? Invest in education Invest in education Invertir en educación Y potenciar El ejército Potenciar el ejército A hacerlo más poquito más grande y más fuerte He's telling you before We don't do No, no No, no Why do you want to Empower for our military? Well, it's important National security What country do you want to invade? Well, maybe Canary Islands Oh Maybe you want to conquer Canary Islands No, it's already ours So It's already ours Yeah, it belongs to Spain So I can't invade Okay What But I can invade Murcia ¿Quieres invadir Murcia? Invadir Murcia sería tu primera medida como presidente de España Ahí, ahí, ahí Primero ahí Santiago Vascal tiene sus días contados De verdad Si Vox se entera que tú existes Bueno Echan a la calle Santiago Vascal ya Mira por mí, claramente Ahora hay mucha gente de Vox viendo este programa y dice Ya lo tenemos Jeffrey Vamos a por él ¿Cómo no? No A por mí digo yo Ah Sorry Perdona David Sorry Jeffrey David, ¿dónde estás? Estoy en un baño de la Moncloa Mira Hostia, este vídeo va mañana ya a X Hamster Mira, mira, mira Mira qué baño Es que tienen bidet y batter color carne Que es lo que se tiene en las casas merenobles Ah Que es de buen gusto Que sea de color carne Tienen un bidet Un bidet para cuando después de tus besos con ministros hay que lavarse los huevos Jeffrey, this is luxury I think when you become a president You don't lose your head You don't have to be with a bathroom with all that things Just simple things ¿Me has hecho? Sí Voy a salir ni intentar grabar desde fuera Pero va todo bien Ahí va todo bien Bueno Explicarle a vosotros mismos Jeffrey Do you think it's doing all right The program? Ah, I think so ¿Quién es Jeffrey? Jeffrey es tu sustituto Y no te echamos de menos Jeffrey está la tarde presentando la resistencia David Tu historia ha acabado Quisiste volar demasiado alto Y has perdido tu sitio Vale Voy a intentar grabar desde fuera Fernando Que darán 5 minutos del programa ¿Habéis saludado ya al presidente? Todavía no Voy a buscarle e intentar ponerte con él Sí, por favor Intentar saludarle Y hacer una conexión con nuestro presidente Pedro Sánchez Al que ya tenemos sustituto Vale Vale, ahora hablamos Hasta ahora Gracias Fuerte aplauso para David Boncano Desde los baños Del Palacio de la Moncloa Palacio de la Moncloa, eh Corregidme Hay una chica que me quina un ojo Con su Palacio de la Moncloa Lo estás haciendo súper bien Gracias por el apoyo Do you want to do the moonwalk or anything? I don't know I don't know Just because I'm sure you're a good synka Oh, no, 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 no No, no, no. Yo, yo voy a cantar, man. A terrible one. Yo hago el ritmo para ti. Ay, 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 ay. Esto es muy especial, esto es serio. Esto es serio, man. Porque tienes el ritmo en tu cuerpo. ¡Oh! ¡Tienes el ritmo! Bueno. Bueno. ¿Cuál? Te apruebo, te apruebo. Vale, 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 vale. Me apruebo así. Uf, podemos preparar una canción. Podemos preparar una canción que quede esto muy bonito. Venga, guay. Una canción, no sé, ¿de qué podemos cantar? De Murcia. ¿Una canción de Murcia? ¿Cómo que una canción de Murcia? No hay canciones en Murcia, ¿no? No, no, no. Uf, because you are not Dr. Doolittle. You said that before. What? You are not Dr. Doolittle. Dr. Doolittle. Ah, ah. Because it would be very ugly. If you would be Dr. Doolittle, you imagine a tiger is dying. Maybe a tiger is dying. In the forest. And you are here talking with me. It's no responsible, man. Sería una irresponsabilidad por mi parte, ¿no? Claro. Gracias por entenderme. Eso, eh. ¿Qué canción podemos cantar? Para... We are the ones. We are the children. We are the ones who make a better day. So let's stop giving. Wow! Can you show us that song? No, no. It's a traditional African song. No, no, no. No, no. When a child is very little, maybe sucking the nipple of his mother. And the mother sing that to him. We are the world. We are the children. We are the children. I don't know the words. No. I only know... I only know those... Those... That phrase. Basically only that. That phrase again. Sorry. We are the world. We are the children. We are the ones who make a better day. So let's start giving. ¿La podemos cantar todos? Gracias. Bueno, sí. La sabemos, ¿no? We are the world. We are the children. We are the ones who make a better day. So let's start giving. We are the ones who do a better place. Who make a better day. Who make a better day. So let's start giving. Let's start giving. Let's start giving. That means... Let's start to be generous. Yeah. Let's start to help people. Yeah. From today. And now on. Our... Future president. Are saying this word for us. And it's a very important message. So... Nacho. Sí. Uy. Nacho, ¿me oyes? David, tú ya no tienes nada que ver con esto. Oh my God. En media hora que llevamos de programa ya ha cambiado mucho. Han cambiado mucho las cosas. ¿Dónde estáis ahora? ¿Me oyes? Sí. Eh. Hostia. ¿Te imaginas que el propio Pedro Sánchez le ha cortado la comunicación? No está permitido aquí. Pedro Sánchez enfadado. Y comiendo pizza. Comiendo una porción de pizza y... ¿Por qué venís aquí? Pedro Sánchez es no buen presidente. Ah. He's not very... You know... He doesn't help people like you. Well... You know... In our world politicians are crazy. We need a fresh blood. Fresh blood. New people. New people. We have to kill our... Water. No! No, 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 no. No, 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 no lo volverá a hacer. No, no, no. No, no. No lo volverá a hacer... Vamos a despedir el programa No sé si es posible la conexión Aguantamos un poco más Alex A ver si podemos hablar con el presidente Para que tengan una conversación entre Jeffrey y él Hola David ¿Me oyes? Estáis con el antiguo régimen Aquí tenemos a nuestro nuevo presidente Vamos a ver, he intentado pasarte a Pedro Y cuando me he acercado me ha dicho un asesor de comunicación Si le paso a Ignatius, a Pedro Sánchez Me echan a mí y al secretario de Estado de Comunicación Vamos, se deshace España Entonces no he podido, estamos aquí Estoy con Kekei, le vamos a dar su dibujo Pero no había manera de pasártelo ¿Pero le habéis podido saludar por lo menos? Sí, le hemos saludado This is very important for me My friends, my friends giving his hand to our... Le hemos dado recuerdos, pero nos he hecho una barrera para hablar contigo Como si le pusiésemos a un ministro de Putin No, pero gracias, me siento vicariamente representado ahí por vosotros Y habéis creado un gran vínculo entre mí y el poder Lo que sí es, yo creo que ya por tiempo, ya calculando, ya debió acabar el programa El programa terminó hace un rato ya, David ¿Puedes pedirlo? ¿Con quién estáis? Al final se confirma que era para más gente la recepción Hay más gente, hay más gente ¿Hay más gente de medios de comunicación o...? Ahora mismo acabo de encontrarme... está Pablo Basile Está... pues gente... gente de los medios Me ha parecido ver a... a Julen Qué bien ¿Y qué es? ¿Para charlar entre vosotros y hacer España más fuerte? Sí, justo Dile a Pedro Sánchez, dile a Pedro Sánchez que con nosotros está Jeffrey Y que le hemos propuesto ya como nuestro próximo presidente O sea, que puede estar tranquilo, que la izquierda tiene el futuro garantizado Ahí, ahí Vale, pero ¿puedes pedir el programa que yo lo escuche? El programa terminó ya hace un rato, David No, cuelga, despide el programa que yo lo oiga Bueno, tú lo oyes para que te quedes tranquilo Antes de eso, quiero un fuerte aplauso para ti y para Keke Representando a la vida moderna en la Moncloa Representándonos a todos nosotros en las más altas esferas de este país Gracias por estar ahí representándonos a todos, David y Héctor Y queríamos terminar con una canción que Jeffrey ha propuesto Y la va a empezar a cantar él Y vamos a todos a ayudarle y a cantar todos juntos para despedir el programa de hoy Gracias Alex Pinacho, gracias Coque, gracias Pablo Palacios We are the world We are the children Despide ya, por favor We are the ones to make you better Solesta giving Again We are the world We are the children Despide, despide ya We are the ones to make you better Gracias a todos por venir a la vida moderna del día de hoy martes Un fuerte aplauso para nuestro nuevo presidente Jeffrey Y su profesor de música Y todos sus compañeros Jeffrey President Jeffrey President Oh, 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 Mr. Lisa Oh, 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 Mr. Lisa Go You want to do that Do you feel more power now Think I feel some food ¡Gracias!